No, hay un equipo de militantes al más viejo estilo, nadie cobra, que es un buen síntoma. Doce o quince hombres y mujeres que me ayudan en estos temas, en las radios, en la tele, mucho hacia adentro, hacia el partido, hacia los militantes, los dirigentes. Y fíjate que lo más, esto lo llevo yo hace muchos cuatro años fácil, lo que pasa es que la pandemia nos trasladó al Zoom, pero de las cosas más significativas es las radios locales, el mundo de la radio local. Antes de ayer estuve con, cállate el nombre, Luna Tropical, de la radio de Buyehue. Oye, pero el entrevistador era, pero olvídate, Luna Tropical. El otro día estuve en la radio Caramelo de Licantén, en la radio Las Garzas de Gualañé. No, esta es una experiencia en radios locales nuevas, y muy interesante, aprendes una barbaridad. Y bueno, Francisco, vas comentando que esto tiene que ver con militantes, con dirigentes. Hace un tiempo, cuando tú propusiste tu campaña presidencial por el Partido por la Democracia, todavía no se definía el formato. ¿Ya lo definieron? ¿Va a definir las encuestas? ¿Va a definir el Consejo Nacional? ¿Los militantes? ¿Eso todavía está en discusión? ¿Ya está resuelto? A ver, la voluntad de los que competimos está resuelta. Jorge Tarud, el exdiputado Heraldo Muñoz y yo hemos decidido que esto tiene que ser en el Chile de hoy día por primarias abiertas y ciudadanas. Y eso es lo que vamos a proponer. Tenemos un consejo de acuerdo a la ley el 12 de diciembre, y con Heraldo y Jorge Tarud le vamos a proponer al consejo que tiene que elegir el mecanismo, que el mecanismo más vinculado a la sociedad chilena hoy día es la participación. Porque la alternativa es que lo resuelva un consejo. Un consejo son, en el mejor de los casos, unos 350 militantes, de todo Chile. Pero yo prefiero mil veces ser candidato del PPD a la primaria de la oposición con 50.000, 60.000 votos de ciudadanos, que con 200 de los 350 del PPD. ¿Y cómo también ves esta candidatura presidencial? Tú lo postulaste el día antes del plebiscito, entonces también se generó ahí una pequeña discusión de cuál era el foco, pero ahora ya se definió el plebiscito, y vamos con la candidatura presidencial. Y al mismo tiempo te pregunto, ¿por qué presidencial y no constituyente? Bueno, yo tenía varias opciones. Absomí la más difícil, pero a partir de un diagnóstico. Mi partido me decía, ¿por qué no era candidato a gobernador regional? También. Yo hubiera estado hoy día en la primaria del domingo. Otros constituyentes, otros al Senado. La verdad es que yo descarté mucho tiempo el tema parlamentario. Con todo respeto para el Parlamento, pero yo cuando era ministro, fui ocho años a La Moneda, estuve ocho años en La Moneda. Y te prometo que muchas veces me deprimía en Curacadí, o sea, a la mitad del camino. No, 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 no me... Yo creo que la política tiene como tres carriles, si tú quieres. El Parlamento, el Poder Local, el Gobierno, son cuatro en realidad, el Ejecutivo y los partidos. Yo he hecho toda mi vida en el partido, he tenido todos los cargos que poder en un partido, salvo al presidente, y en el Gobierno. Tuve ocho años en La Moneda con el presidente Lago y la presidenta Bachelet. Pero está fuera de mi cabeza el mundo parlamentario y el mundo municipal. No obstante que mi primera elección, y la única que he participado, fue cuando retornó la democracia a los municipios en Chile con el gobierno del presidente Elwin, el 28 de julio de 1992, fue la primera elección municipal post-dictadura. Y ahí yo fui candidato por las Condes, que es como ir por la Sierra Maestra a la derecha. En consecuencia, perdí. Pero hice mi servicio militar. Y, Francisco, estamos en un Chile donde los partidos políticos están muy desprestigiados. La popularidad está en el piso y están tomando mucha fuerza los independientes. ¿Por qué seguir este camino que has seguido toda tu carrera política, de la carrera del partido, sobre todo también con una ex-concertación a la nueva mayoría, ahora unidad constituyente, que se sigue formando, se sigue desarmando, tenemos el Frente Amplio, que hay una oposición que no se junta? ¿Por qué seguir el sistema de partidos políticos que están tan desprestigiados? Porque una democracia sin sistema sólido de partidos políticos, olvídate, no existe. O bien mira para el norte, mira Perú. Una de las crisis del sistema peruano, y también en parte del argentino, que no tiene un sistema de partidos, tiene populismo, caudillismo. El Perú fue marcado por el país Víctor Raúl Ayala Torre y el APRA. En Argentina, el peronismo, que es tan ancho, que hace 30 años, desde los 40, permitía que en el peronismo estuvieran los montoneros, ultraizquierda, y la triple A, de López Rega, alianza anticomunista argentina, y se mataban entre ellos. Entonces, un sistema de partidos, lo tenemos básicamente dos países, en América del Sur al menos, Uruguay y Chile, que tiene una cierta tradición más vinculada, más que a personas, a doctrina, a cosmovisiones. Fíjate que en Chile, por ejemplo, el Partido Comunista se llama Partido Comunista, el Partido Socialista, el Partido Socialista. La democracia cristiana, la democracia cristiana, los radicales vienen del siglo XIX. Es una renovación nacional, es heredera del Partido Nacional. La UDI es la continuidad de los gremialistas. Es cosas, frente a amplio, es una segregación nuestra. Tiene su espejo, en el Podemos Español. Pero Chile sigue teniendo una estructura de partido. Hoy día son dieciséis en el Parlamento, veintidós en todo Chile, que yo creo que son muchos, porque no se ha aplicado como corresponde la ley, pero el sistema partido fundamental. Lo que no quita es lo que tú dices. El partido político en Chile es la institución de menor confianza y credibilidad. Un dos por ciento de confianza y credibilidad. Tú sabes que hay muchos de mis compañeros que critican a los caladineros. Tú sabes cuánto tiene canadineros de confianza y credibilidad, treinta y cuatro por ciento. Claro, antes tenía en el sesenta. Pero, mira, los partidos, dos por ciento. El Parlamento, un tres por ciento. El Poder Judicial, un cinco por ciento. El Ejecutivo está como en el diez. Esa es la crisis que hay en Chile. De desconfianza, ganada. Ganada. Porque la gente no pierde la confianza, porque sí. Pon los errores, las omisiones, la corrupción, el atraso, la falta de efectividad, el trámite legislativo. El divorcio en Chile se demoró ocho años. Cuál es tu ejemplo. ¿Y cómo no se solucionan? Ah. La gran pregunta, ¿cómo se soluciona esta crisis? Como en todo grupo humano, recobrando la confianza, y tú recobres la confianza en el Chile de hoy, escuchando, más que hablando, y llevando al terreno, a la práctica, a las demandas ciudadanas que son muy consistentes. Mi optimismo está en la nueva constitución. Que yo creo que vamos a construir un Estado Social de Derecho. Y si construimos ese Estado Social de Derecho en que es el Estado y no el mercado el que te garantiza derechos básicos civilizatorios mínimos, como la salud, la educación, la vivienda, el trabajo y la pensión, damos un salto enorme. La desconfianza está que tú le hablas a una persona y por anga o por manga no le cumples a esa persona. Su necesidad y sus aspiraciones más esenciales. Ahí está la clave. Gracias. Gracias. Gracias.